Si tú lo piensas hace 120 años, 100 años, dices, ok, pues sí, me acabo de cortar y solito sana, ¿no? O sea, el cuerpo me sanó. Sí. Y la gente decía, ok, sí, o sea, me corto y solito sana porque mi cuerpo es inteligente. Y ahora ya sabemos que, pues no, ejemplo, Ralph W. Stephenson, quirocrático filósofo, pues dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es de que va a sanar el cuerpo cuando es materia? Hay una inteligencia que hace que funcione que se llama inteligencia innata, que es un pedacito de la inteligencia universal que hace que sane. No es tu cuerpo quien sana, es la inteligencia innata que hace que tu cuerpo sane. Pero si el cuerpo es cuerpo, pues no tiene la capacidad para sanarse. Es la inteligencia innata que es perfecta que hace que sane.